Ingenio acogía el pasado sábado la primera edición de la jornada de movilidad sostenible mejor en bici, con el primer escenario fijado en la sala de conferencias del Centro Cultural Federico García Lorca. Se abordaba la primera parte de esta jornada centrada en una mesa redonda en la que se abordaron los nuevos paradigmas de la bicicleta en los entornos urbanos. Se contó con la presencia de César Acostalantigua, responsable de Seguridad Vial de la Federación Española de Cicloturismo, Jesús Rodríguez Sánchez, responsable del proyecto Seguridad Vial en Familia, Miguel Ángel Méndez Denis, secretario general de CERMI, Canarias, Bernardo Hernández Curbelo, coordinador de la Asociación Internacional de Profesionales para la Seguridad Vial. Durante la mesa redonda se abordaron aspectos claves relacionados con la seguridad de quienes circulan en bici respecto al resto de vehículos que transitan por la vía. Posteriormente se llevaba a cabo la ruta ciclista que partía desde el mismo emplazamiento hasta la playa del Burrero. En la misma participaron grandes y pequeños que, una vez en la avenida marítima, pudieron disfrutar de las diferentes actividades de dinamización. En este punto se encontraban algunos de los ponentes de la mesa redonda, entre ellos Bernardo Hernández. Junto a ellos también hicieron el recorrido la alcaldesa de Ingenio, Vanessa Martín, y el concejal de Movilidad y Transporte, Oliver Navarro. Yo, por ejemplo, que defiendo una movilidad, nueva movilidad, que es lo que se defiende, pero que se tiene que sustentar en tres patas. Movilidad sostenible, movilidad saludable y segura. Este último aspecto es el que yo trabajo y otros compañeros han hablado de sus distintas facetas, con lo cual un programa completo. Muy contenta, mucha participación y, sobre todo, la intención de este tipo de jornada es la concienciación. La concienciación y diferentes modalidades de movimiento, ¿no? Y sin olvidar la seguridad, que al final la seguridad es lo que prima y, cómo no, el deporte. O sea, el deporte al final se traduce en salud y un poquito es crear toda esa sinergia, una palabra que tanto me gusta en diferentes ámbitos, movilidad, salud, seguridad y deporte. La organizamos porque tenemos la inquietud de movernos de otra manera dentro del municipio. Queremos que la ciudadanía entienda que podemos movernos en bici, que pese a la orografía del municipio hay ciertos recorridos que son, vamos, bastante llanos para poder hacerlo. Así que lo que queremos es concienciar de que hay otros modelos de movilidad alternativos, más sostenibles, menos contaminantes, más eficientes con el medio climático. Así que es lo que se pretende, el hecho de concienciar y entender que otras realidades de movilidad son posibles. En la playa del Burrero, las personas asistentes pudieron encontrar un food truck y disfrutar de la música en directo a cargo del grupo Sabia Nueva. Los stands instalados incluyeron talleres y pintacaras, además del reparto de la propuesta gastronómica del PFAE Atril del Servicio de Restauración, Bar y Cafetería con los productos elaborados por el PFAE de Cocina. Entre los stands también encontramos la difusión del uso del contenedor orgánico con entrega de llave incluida por parte de la Mancomunidad del Sureste de Gran Canaria y la promoción del municipio con el área de turismo del Ayuntamiento de Ingenio. La jornada se completaba con una gincana acuática y un circuito de seguridad. La jornada se completaba con una gincana acuática.